ah buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar en el que usted se encuentre soy su amiga nelly acosta de su canal de youtube salud a la carta y hoy he venido porque quiero compartir con ustedes algo sumamente importante que echa por tierra un mito que desde que tengo uso de razón pues lo he venido escuchando por eso nuestra reflexión se titula el que come de todo es porque no sabe de nada de eso se trata nuestra reflexión y saben para comenzar las quiero llevarles o remitirles a la biblia a la palabra de dios hechos 27 34 el señor ahí nos hace un ruego os ruego que comáis por vuestra salud ese es el deseo de nuestro señor porque él sabe que necesitamos comer alimentos correctos para que nuestras células puedan recibir esos nutrientes fisiológicos naturales y necesarios para su correcto funcionamiento y sabe perfectamente que si nos equivocamos a la hora de elegir aquellos que nos ponemos en la boca podemos terminar muy enfermos e incluso muriendo el que come de todo es porque no sabe de nada saben amigos y amigas queridas eso es una realidad pero contradice algo que como bien les decía es una especie de mito que desde que soy pequeñita pues lo vengo escuchando porque cuántas veces no hemos oído decir hay que comer de todo ustedes no han escuchado decir eso hay que comer de todo pero resulta que como afirma esta presentación el que come de todo es porque no sabe de nada porque el señor no nos ruega que comamos de todo sino que comamos por nuestra salud fíjense que hay otro pequeño refrán o eslogan que también he escuchado decir desde que tengo uso de razón y que dice lo siguiente lo que no mata engorda o sea hay que comer de todo porque lo que no mata engorda sabe cuál es la mala noticia que hay cosas que no matan de manera fulminante o sea isofacto en los mismos momentos que uno se lo come pero que te va matando poco a poco que te va debilitando el organismo que te va acidificando tu sistema y que termina ciertamente matándote por lo tanto es un mito sin fundamento decir que hay que comer de todo porque la biblia nos dice que debemos comer por nuestra salud y comer nuestra por nuestra salud no implica comer de todo y además echa por echamos ahora mismo por tierra también el mito que asegura que lo que no mata engorda porque puede que no le mate de momento pero a la larga sí que lamentablemente le va a matar mis queridos amigos y amigas el que come de todo es porque no sabe de nada porque el señor nos está diciendo que comamos pero que lo hagamos por nuestra salud saben no debemos comer de todo como les decía el que como de todo es porque no sabe de nada porque hay muchas cosas que no son sanas no sólo no alimentan sino que también enferman y de esos no deberíamos comer por lo tanto no debemos comer de todo porque no es cierto el refrán que asegura que lo que no mata engorda puede que no te mate insisto al momento pero a la larga te va a matar como dijo hipócrates el padre de la medicina moderna tenemos que comer principalmente alimentos que además de alimentar nos curen esos son los alimentos ideales para nuestro cuerpo y hablando de alimentos y hablando acerca de que el que come de todo es porque no sabe de nada y que eso va en contra o sea el hecho de comer de todo va en contra de la recomendación del señor de que comamos por nuestra salud tenemos que saber que los alimentos o sea todo aquello que nos ponemos en la boca que cabe la salvedad de que aunque nos pongamos cosas en la boca no son alimentos sino comestibles se pueden dividir en cuatro grupos ahora vamos a ver la distinción también entre alimentos y comestibles denme un minutito solo para podérselos explicar y es importante saber la definición de cada grupo que incluye y que no para yo tener más información a la hora de decidir lo que es correcto consumir y aquello que debo desechar porque a fin de cuenta el que come de todo es porque no sabe de nada cuatro grupos de alimentos empecemos por el primero hay los que se conocen como alimentos medicamentos o sea son alimentos que alimentan y que a la vez nos curan cuáles son estos alimentos pues las frutas y los vegetales me refiero sobre todas las ensaladas en su estado natural no sólo las ensaladas sino aquellos vegetales que se pueden comer en su estado crudo ya cuando estos productos pasan por procesos de cocción pues se le mueren los fitoquímicos las enzimas que son verdaderos medicamentos y que hacen que este grupo estén esté entre los que se clasifican como alimentos y también medicamentos fíjense que hay dos temas dos reflexiones que a propósito de esto yo le invito a ver y las pueden encontrar dentro de la sesión de vídeos desde su canal salud a la carta el primer tema se llama comida cocida es igual a comida muerta y el segundo se llama alimentos vivos esos alimentos vivos son los alimentos medicamentos que están dentro de este primer grupo también se incluyen además de las frutas y esos vegetales que se pueden comer crudo las semillas semillas oleaginosas almendras nueces y los frutos oleaginosos o sea semillas y frutas oleaginosos semillas de girasol semillas de cacahuetes semillas de calabaza anacardos todos esos frutos están incluidos aquí se pueden comer crudos y son además de alimentos también medicamentos pese a que todos estos que les he mencionado en este primer grupo son alimentos medicamentos de los primeros o sea de frutas y verduras debemos comer abundantemente pero de los segundos moderadamente los frutos secos y las semillas hay que comerlos con moderación porque porque aportan muchas proteínas y muchas grasas que aunque son de máxima calidad si mi organismo las recibe en exceso me pueden terminar causando enfermedades similares a las que pueden causar cuando a las personas que se atreven a consumir este tipo de nutrientes de origen animal por lo tanto tenemos que comer frutas y verduras abundantemente pero los frutos oleaginosos aunque también son alimentos medicamentos debemos comerlos moderadamente vamos al segundo de los cuatro grupos de alimentos están aquellos que se consideran alimentos pero no medicamentos o sea a diferencia del primer grupo siguen siendo alimentos pero en este caso no son medicamentos que o sea que alimentos están dentro de esta categoría pues estos son alimentos que son sanos pero que no son medicinas y en ellos se incluyen por ejemplo las legumbres como lentejas garbanzos frijoles los cereales integrales los tubérculos como papa boniato las raíces como zanahoria remolacha son alimentos pero no son medicamentos porque porque para poderlos ingerir tienen que pasar por procesos de calor que hacen que dejen de ser alimentos vivos dejen de tener esos fitonutrientes que le he comentado y por lo tanto el cuerpo se priva de la medicina que pueden haber en ellos y son alimentos que a diferencia por ejemplo hay quien se come las zanahorias rayaditas incluso las remolachas rayadas sin pasarlas por proceso de cocción si a usted le sienta bien pues vale pero la mayor parte de las personas las cuecen y cuando se cuecen pues pierden esos fitonutrientes que son los que le dan el color vivo que tienen pues estos productos de la tierra son buen alimento sano y nutritivo pero no curan porque porque son alimentos pero no medicamentos no tienen esa medicina natural que son los fitoquímicos que están en los alimentos en los alimentos vivos que son los productos de la tierra pero en su estado natural o sea sin pasar por procesos de cocción previamente este grupo son alimentos que requieren cocción y la cocción matan los nutrientes de este grupo se debe comer moderadamente vamos a nuestro tercer grupo que son alimentos que enferman y fíjense que hay aquí para referirme a ellos con la palabra o el vocablo alimento lo tengo que poner entre comillas porque en realidad si enferma pues hasta qué punto son alimentos eso es un poco una contradicción pues resulta que aunque si bien es cierto que este grupo aporta determinados nutrientes porque es verdad que por ejemplo las carnes los huevos las leyes tienen determinados nutrientes junto con ellos también aportan colesterol fíjense todo lo que aportan los nutrientes que se buscan pero también colesterol ácido úrico grasas superfluas toxinas enfermedades como la artritis problemas cardiovasculares y el cáncer todo eso aporta porque vienen juntos en un paquete ¿cuáles son estos alimentos? y vuelvo a decir alimentos entre comillas las carnes por ejemplo rojas aves y carnes marinas todas las carnes porque saben que amigos que me escuchan las carnes no son más que células muertas que tejidos muertos que usted está incorporando dentro de su sistema lo muerto debería ser enterrado no consumido cuando usted lo consume pues se descompone dentro de usted todos los productos cárnicos como o derivados cárnicos como embutidos hot dogs hamburgueses y similares las leyes y sus derivados o sea yogur, mantequilla, quesos, postres, perdón, lácteos todos estos están dentro de esta categoría de ese grupo no se debería comer a estas alturas de la historia de este planeta cuando los animales están tan enfermos y nuestros cuerpos tan debilitados de este grupo no se debería comer se les llama alimento pero al igual que el cuarto grupo como lo vamos a ver en un momento más que alimento en realidad son comestibles o sea me los pongo en la boca no solo no me nutren sino que encima me intoxican por dentro me debilitan y me enferman hay otro video que le invito a ver que usted puede ver dentro de la sección de video de este subcanal Salud a la Carta y que se llama ¿alimento o comestible? es un interrogante y allí está muy clara la respuesta fíjense que en un principio Dios no dio este tipo de alimentos no lo dio por eso más que alimentos debemos llamarlos comestibles estos forman parte todos de un plan B que vino, o sea que han consumido o han empezado a consumir los seres humanos pero como consecuencia de la entrada del pecado al mundo no fue nunca el plan de Dios que nosotros comiéramos productos animales ni derivados animales de ningún tipo ni de ninguna clase porque nuestras fisiologías no se corresponden con este tipo de mal llamados alimentos por último dentro de los grupos que estamos viendo están los que directamente les llamo comestibles todos estos comestibles son comestibles ¿por qué? porque yo me los puedo meter a la boca y me los puedo tragar pero no me alimentan es lo que les comentaba hace un momento con las carnes y todos los derivados este grupo aún peor fíjense aquí podemos poner todo lo procesado lo refinado lo industrializado ejemplos concretos voy a ir industrial harinas y pastas blancas azúcar blanca refrescos industriales comida precocinada todo lo que venden en tiendas de alimentos rápidos como Kentucky Fried Chicken McDonald's y similares todo eso son comestibles y esos comestibles están matando a la gente enfermando debilitando y matando a la gente mis queridos amigos y amigas el que come de todo es porque no sabe de nada no es verdad que debemos que debamos comer de todo no es verdad que todo lo que no mate engorda insisto el que come de todo es porque no tiene este conocimiento porque el Señor no nos dijo coman de todo Él nos dijo coman por vuestra salud Él no nos dijo lo que no mate engorda Él dijo estos son los alimentos para usted y tranquilos que estos de verdad no le van a matar ni tampoco nos van a poner gordos porque no era el plan ese de Dios los alimentos que Él nos ha dejado nos dan el nivel de nutrición adecuado la saciedad que necesitamos y además de eso nos van a mantener en nuestro peso yo termino haciéndole un llamado termino esta pequeña reflexión que insisto se ha titulado el que come de todo es porque no sabe de nada haciéndole un llamado haga usted una distinción entre los cuatro tipos de alimentos que hemos visto en estos momentos y que Dios le ayude a elegir los que son realmente correctos porque los que no son correctos amigos que me escuchan van a terminar enfermando debilitando y matando su cuerpo hasta aquí nuestra reflexión de hoy que una vez más les recuerdo que se ha titulado el que come de todo es porque no sabe de nada espero y deseo sinceramente que lo que aquí hemos visto le haya resultado de bendición y que usted tenga bien reencontrarse conmigo en un próximo encuentro hay muchas cosas que podemos seguir aprendiendo y espero y deseo que hasta que ese momento llegue Dios tenga bien derramar sobre su vida y sobre la mía las más ricas bendiciones del cielo nos vemos pronto si Dios lo permite hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!